Primero, niños, vamos a colocarnos listos, ya el Dante está listo para hacer educación física, muy bien, excelente. Y vamos a seguir lo que yo les voy a colocar, que es un video de, vamos a hacer zumba, pero especialmente para nosotros. ¿Ya? Pero antes de... ¿Qué es la zumba, niños? Es para moverse, ¿cierto? Pero la zumba es un estilo de hacer actividad física con música, que sea divertida. Porque hay veces que hay personas que, por ejemplo, no les gusta hacer pesas o no les gusta hacer ejercicios, ¿cierto? Pero les gusta bailar. Y así hacemos educación física y actividad física. Por lo tanto, hoy día vamos a hacer zumba, algo entretenido, ¿ya? Porque son canciones entretenidas especialmente para pequeños, porque son entretenidas, ¿ya? Entonces... Vamos a comenzar con esa clave. Ya, vamos a seguir. Como ven, hay una niña del porte de ustedes y vamos a seguir. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Estás haciendo la vuelta? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, quilo, quilo, quilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, quilo, quilo, quilo! ¡Vamos, quilo, quilo, quilo! ¡Vamos, quilo, quilo! ¡Vamos, quilo, 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 quilo! ¡Vamos, quilo, quilo! ¡Una botilla difícil! ¡Vamos! 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 ¡Voy aquí y una! ¡Arriba! 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 ¡Vaba hasta abajo! Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Atención! ¡Vamos! ¡Respiro! ¡Respiro! ¡Voto! ¡Otra vez! ¡Respiro! ¡Respiro! ¡Y voto! ¡Vamos! 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 ¡Tira, tira, tira! ¡Excelente! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien para empezar, preparando laohada! ¿Otra vez? Y la coloco de nuevo. Ya. De hecho tenemos ventilación. Así que no hay nada. Vamos con la segunda batita. Ya. Vamos con la segunda batita. Vamos con la segunda batita. Gracias. Vamos con la segunda batita. Vamos con la segunda batita. Vamos con la segunda batita. Vamos, vamos, tres, dale. Eso. Vamos, tira. Y otro lado. Y otro lado. Y otro lado. Y otro lado. Vamos, tres, dale. Sigo, 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 trota. Trotando. Sigan trotando. Sigan trotando. Món, 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 món. Sigo respirando. Estás respirando, mi amor. Respira. Pon la nariz. Estamos haciendo de que nuestro corazón ya saquemos las manos de los bolsillos. Vamos. Vamos que nuestro corazón vuelva a nuestra normalidad porque ahora, ¿cómo sentimos el corazón? No, 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 porque tu cara está toda roja y está sudando. Por lo tanto, cuando nosotros, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro corazón empieza a quitarse más porque nuestro cuerpo está en calor. ¿Tenemos frío ahora? No. ¿No es cierto? No, no, ahora. Ya. Antes de que vayamos al, no, a lavarnos, vamos a ir al patio de acá porque está lloviendo. Así que tienes con 10 minutos de retención. ¿Ok? Que no vamos a correr un poco porque ya no. Muy bien. Ya. Ahora vamos a esperar, niños, a la casita. El segundo bloque, ¿ya? Ahora vamos a esperar, niños, a la casita.